La niña del chocolate La más dulce de mamá La piedrita más preciosa Todo quiere comprar La piedrita de una nueva Rosita de pedreos La más bonita del mundo La que nos ha rellonado La niña del chocolate La más dulce de mamá Rocío de madrugada No te vayan a matar 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 Gracias.